Hoy en Única vamos a hablar del calabacín. Dentro de sus propiedades vamos a destacar su alto contenido en agua y en hidratos de carbono. También vamos a destacar su alto contenido en fibra y en concreto dentro de la fibra vamos a destacar los mucílagos que es un tipo de fibra que ayuda a calmar nuestro sistema digestivo con lo cual contribuye a la desinflamación intestinal. Dentro de las vitaminas que vamos a destacar del calabacín son la vitamina C, los folatos y vitaminas del grupo B que contribuyen a nuestro sistema inmune. Dentro de los minerales a destacar vamos a hablar del magnesio, sodio, calcio y una alta cantidad de potasio. Estos van a contribuir a mejorar nuestro sistema inmune y además van a contribuir a mejorar la transmisión de nuestro impulso nervioso.